INTRO 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 Hola amigos de youtube y saludos para Emicrackgame que me pidió el Hola amigos voy a pasarme la torre con el personaje que toca ahora nos vamos a un jugador torres y torre tradición ahora nos metemos en clásica y después de Johnny Key el espada si hoy el especialista nos vamos a el hombre y me voy a poner pistolero con pistola tirador con escopeta crema y forajido que será con un cuchillo o con un espada pues me voy a poner a pistolero y dificultad media como siempre primero es Johnny Key el que me pose la ultima que te parece esto te vas a poner más feo te vas a poner más feo te vas a poner el que te vas a poner que te vas a dar de tal que te vas a poner de la 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 ¡Ey! ¡A mamá! ¡Tá! ¡Puise que bavar! Bien, lo mate A ver la UD Bien Bien, voy a hacer el primer Fatality Aunque pueda ser el Style Fatality Porque lo pone, pero voy a hacer el primer Medio, para abajo, para mi, para él Para abajo, cuadrado Bien, me salió Le dispara en el pecho y le echa una bola o no sé Con arena Y ahora le sale por la cabeza Y ahora que no es sale en la arena Bueno, ahora bien Al, ahora toca Oh, God Oh, God ¡Gracias! Bien, ahora nos ha equipado la par Bien, pues voy a hacerle el segundo Fatality, que es lejos Pa' mi, pa' él, pa' mí, pa' él, Triangle Bien Le da la cabeza, dos disparos En el pecho, dos y en la barriga, seis o siete No sé cuá, o cuatro, tres o cuatro Ahora toca Jason ¡Gracias! 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 Voy a hacerle un Brutality ya que he hecho dos Fatalities Disponible el jugador debe mantener para delante y el ultimo golpe debe ser el bar Bien Se lo he hecho Esta es Le rompa pierna y la cabeza Bueno y le dispara la cabeza Ahora toca el rombro el que tiene No 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 Me he poned you in English embedded number No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que me mata me mató y se que va a ver Bien A ver Quien gana la última B Bien No, ya te va a acabar Eh Puede estar fuerte Le voy a hacer Que aquí se puede Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo el circo Bien Bien El oponente siguiente es Scorpio El oponente siguiente es Pa' bajo Yo soy de la tierra igual que todos Y ahí acabaron nuestras pasaditudes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! Eh, parecía que la iba a matar ya yo y me gané, bien, no sabes que va a lavar Bien, a ver, la última que han ganado Que me va ganar Eh, no he podido hacer la base ni, al fin, que la iba, se la iba a ser otra vez Eh, foarte intenta Sírme a mi gloriosa causa Ya sirvo a mi, pues conoce la gloria de la muerte Round 1, fight Bien, a ver si ahora le puedo hacer la base No, se la iba No, 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 no No, 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 no Sáclаты Un saludo Me Sáclanos Nadia ¡Suscríbete! 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 ¡Final round! ¡FIGHT! Me va a matar Bien, le pude a salvarla, pero tengo poca vida Eh, me mato Porque no les he matado los dos ¡Gracias! ¡Vamos de puta madre, te voy a matar! ¡Señiga! ¡Vamos la venta! Con tuja la venta ¡Gracias! ¡Gracias, estos tomes! ¡Gracias! ¡Gracias, estos tomos son los dos! Bien, vamos a colaborar Bien, y le maté Bueno, a la segunda Hace casi 150 años, Errol Black fue contratado por Samsung Para asesinar a un guerrero de la tierra A cambio de esto, Sean ralentizó el proceso de envejecimiento de Black Él podía permitirse ser paciente Si un cliente deseaba la muerte de alguien, esa persona moriría en su debido tiempo Un equipo de jóvenes guerreros de la tierra había causado muchas molestias a Kotal Kahn Cliente actual de Errol Black Por la paciencia de una víbora, Black los eliminó a todos Antes le hizo el signo que envejeciera más lento y los mató a los de la tierra Eso, que vinieron Ahora las letras Con los personajes y los créditos Y he ganado los tres objetivos de Tor Bueno Después de Errol Black viene Leuca Bueno Pues si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta y comentad si queréis Y si queréis ver más vídeos de mi canal Suscribir Adiós Adiós B